Disímiles son las tareas que asumen las féminas en la sociedad y con ello enfrentan desafíos, emprenden retos y superan imposibles como parte de la cotidianidad. Eso bien lo sabe Juliana Rodríguez Tamayo, una joven gramense que con apenas 36 primaveras ya ha transitado por diferentes puestos laborales y hoy es parte del colectivo de la fábrica de mosaicos de Jiguaní, perteneciente a la empresa provincial de materiales para la construcción, Gramat. Esta labor para mí es nueva, porque bueno, nunca me había enfrentado a una labor así. Me gradué de técnico en bibliotecología, trabajé 16 años en cultura y de ahí por mejoría salarial me incorporo a este sector. Conjugar las responsabilidades hogareñas con las laborales son parte de la rutina de esta fémina. Mi jornada es, me levanto temprano, preparo a mi niño para la escuela y ahí vengo para aquí, entro a las 7 de la mañana. Entro, hago mis funciones como técnica de seguridad y protección, que es revisar, ver que todo se encuentra en orden, así como hice la entrega del día anterior. Mi labor es bastante importante porque bueno, es la seguridad y la protección de todo lo que tenemos en la fábrica. En esta entidad, perteneciente al sector de la construcción de la provincia de Grama, se materializa el Programa Nacional de Adelanto de la Mujer. Fe de ello ofrece Juliana. Para ella, la iniciativa fomenta el desarrollo personal y social de las féminas en Cuba. El programa para Adelanto para la Mujer nos ha llegado porque nosotros somos, casi por lo general, todas tenemos niños, el horario flexible con las madres que tienen, tenemos niños, las actividades como el Día de la Mujer, el Día de las Madres, son fechas significativas y aquí las realizamos, lo mismo a nivel de UEB que a nivel de empresa. Nos vemos involucradas en los eventos y en las capacitaciones de la empresa, lo mismo, todas estamos involucradas en esas capacitaciones para seguir elevando el desarrollo de la mujer. Su excelente desempeño laboral le mereció la oportunidad de representar al sector de la construcción en el onceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Voy a representar el sector de la construcción que es un sector difícil, porque bueno, casi está caracterizado porque es la construcción para hombres, pero bueno, nosotros las mujeres vamos a estar ahí y vamos a seguir incitando a otras mujeres a que se integren a este sector que, ya lo dije, es tan difícil, pero bueno, esperamos que muchas se integren a nosotros para seguir adelante y sumando más mujeres aún más a este sector, a que sigan en la construcción y que se avance en el país y demostrar que sí podemos y que las mujeres somos mujeres de todos los tiempos, empoderadas y vamos a seguir luchando. Juliana Rodríguez es una de esas mujeres en revolución que apuesta cada día por el futuro. Así eligió su destino, trazó sus metas y hoy con su accionar es ejemplo de empoderamiento femenino. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Gramo. Que firme su esperanza.